También llegó a mí con un grupo, Carilé y Boca Carnosa, de cual todos eran chavos. Abel es así, es que el grupo no, no sé qué, es tú, tú sola, tú sola, tú sola, tú sola. Yo decía, Boca Carnosa, chavos, no me cuadra, no, no, como que no. Entonces, pues yo le dije, no, tú como solita, es que tengo un grupo y imagínate, no los puedo dejar. Cuando se deshace Boca Carnosa, empezó el labio lemorino. Piensa. Ay, no, estoy nerviosa. Ay, no sé cómo le van a decir a los muchachos, ¿por qué? Lo cité para decirles que Boca Carnosa ya se va a acabar. Cuando nos enteramos que Abel Talamante llega a querer trabajar con la agrupación, pues es lo mismo, ¿no? Lo mismo que yo sentí, un honor, un honor a quien honor merece. Lo que comenzó a hacer Abel Talamante a mí se me hizo bien interesante, ¿no? Sobre todo por el virtuosismo de, en este caso, que sonaba su música hacia el flamenco y un poquito hacia lo que hacen los cumbiaquins, ¿no? Entonces, en ese entonces ya nosotros estábamos completamente desorientados. Ya lo de Disa, las cosas, tú sabes cómo sucedieron y, bueno, a partir de Abel, pues el trabajo que ha hecho, pues realmente yo creo que es la línea que debemos seguir. Los músicos así se volvieron locos. ¿Cómo se los dices, Abel? Pues les dije la neta. Me comenta de lo difícil en estos momentos que es entrar al medio y al mercado de la música como grupo. Hay mucha más competencia, hay por muchas situaciones, ¿no? Lo que me dice que es mucho más fácil y que él ya ha hablado con ciertas personas también de este proyecto. Y la cosa es hacerlo como yo sola. Hubo decepción, ¿no? Hubo decepción y tristeza porque nosotros siempre creímos que éramos un grupo. Lo soñaba muy en grande. Creía que sí la podíamos hacer. Marilette tuvo cinco sentidos que eran todas chavas. Entonces ella como que empezó por ahí. Simplemente es una evolución, te digo, Boca Carnosa con ese concepto musical cumplió un ciclo. Por ejemplo, Adolfo Ángel me dijo eso también. Es que no sea grupo, luego los chavos son medio problemáticos, te lo digo por experiencia. Ahora pensando en lo del disco, creo que definitivamente lo del concepto va a cambiar, ¿no? ¿Cómo va a cambiar? Pues sí, las canciones y todo va a ser un disco para ti. O sea, ¿te refieres a que en lugar de mi grupo, el de Boca Carnosa voy a caer yo sola? Exactamente. Los muchachos se les dio un infarto, pero lo respetaron. Pero es parte del trabajo, es parte del trabajo. Yo creo que sí se pudo haber hecho algo, sí pudo haber tenido éxito. No es que hayamos querido cortar el otro, sino que las cosas se dieron de esta manera. Hacer un cambio yo creo que era lo más necesario. Yo creo que no fue ni por nosotros ni por ella. Yo creo que la situación era necesaria terminarla ahí. Y así se fue desinteriando el grupo. Para mí el grupo Boca Carnosa significó mucho. Entonces cuando llegó el momento de que, como todas las cosas, hay procesos, hay cambios, todo. Y cuando en este caso Boca Carnosa dejó de serlo, dejó de ser la agrupación, dejó de, se puede decir, de existir. Mi familia sabe perfectamente que a mí me dolió mucho. Entonces como me dolió profundamente en el alma que se haya terminado el grupo, mi familia, entendiendo eso, prefiere no tocar ya el tema. No sé ni qué decir. Es como si hubiéramos echado a perder todos estos años, como si hubiéramos perdido el tiempo. Pero no hay bronca. Como dice mi compadre, qué bueno que nos lo estás diciendo, que te enfrentes a la situación. De todo corazón te digo que ojalá y te vaya bien. Esto no quiere decir que vamos a perder la amistad. Pues estoy en busca, ¿no? Estoy en busca de ello, de poderla hacer. La vida sigue. Tarde o temprano se darán las cosas. Yo no sé cómo le vaya a ir. Yo lo que sí veo en ella es que está en la lucha y que tiene mucha fe de que algún día se va a hacer realidad. O sea, fue un chingo de tiempo, güey. O sea, fue un chorro de tiempo. Me siento...